Muy buenas, buenas. Soy Aprendiz Cuyón desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Voy a hablar algún tema con relación a la mexicana que se encuentra ahora, pues, de retorno en su país. La mexicana musulmana con verse más controversial que hay. Nana. Yo voy a decir algo con todo respeto. Cuando una persona tiene un canal, en el caso de ella, tiene un canal bastante grande, donde ahora mismo tiene un promedio bastante bueno de vistas. Se debe, aunque tenga un canal chiquitito, se tiene que tener mucho respeto, mucha consideración para las personas que ven tu contenido. A los creadores de contenidos nos llega siempre YouTube Studio, todos los comentarios. Aunque nos borren los comentarios, ahí nos llega, siempre nos llega, siempre se nos queda. Y vemos perfectamente quién nos deja un comentario, sabemos perfectamente quiénes son usuarios nuestros. Porque también tenemos en la herramienta de YouTube donde debes saber quiénes son suscriptores nuestros, desde cuándo son suscriptores nuestros. Cuando sabemos quiénes son suscriptores nuestros, tendemos a conocerlos, tendemos a conocerlos en YouTube, tendemos a conocerlos en otras redes sociales. En el caso de la señora mexicana musulmana en Kashmir, que ahora se encuentra en algún lado de México, pues a ella, pues la gente está aprovechando para hacer sus comentarios más sinceros, de acuerdo y desacuerdo con ella en Instagram. En el caso de ella, tiene 159 mil suscriptores. Puede tener más o menos una idea de quiénes son. Porque la gente que tiene en su Instagram, no llega ni a la décima parte de esa gente que ya tiene en YouTube. ¿Qué quiero decir? Tú vas conociendo a la gente por sus comentarios, tú vas conociendo a la gente. Te vas dando en cuenta los comentarios. Y ella, que tiene ya cierto tiempo, pues ella tiene que tener cierta experticia, que no la tengo yo. Y cuando tú te vas dando cuenta de que alguien que te aprecia, que ve tu contenido, te hace un comentario de respuesta que quizás no te parece gracioso, que quizás no te parece agradable. Tu deber como creador, creadora de contenido, es preguntarle a esa persona que tú sabes perfectamente que te tienes respeto, que estás haciendo un comentario que quizás no te agrade. Es, fulana, ¿qué pasa? En mi caso yo tengo 5 mil, un poquito más de 5 mil suscriptores. Y más o menos tengo una idea de quiénes están opinando en mis comentarios. Quiénes están suscritos y suscritas. Y sé más o menos con qué intención me viven. Y les agradezco. Ahora mismo quienes están viendo mi contenido no son mi 50%, ¿eh? Ahora son más gente no suscrita a mi canal, pero bueno. La cuestión es que si yo me doy cuenta, tú tienes que darte cuenta. Entonces tú tienes que agradecer y tienes que preocuparte de que alguien que ha opinado en tu canal con frecuencia, que tú sabes que estás suscrita en tu espacio. Porque tú puedes coger e imprimir todo y darte cuenta quién deja de ser suscriptor tuyo y quién sigue siendo tu suscriptor. ¿Ok? Cuando tú ves que alguien que acostumbra a ver tu contenido se enoja contigo, te hace una pregunta o te hace un comentario con respeto, pero te lo hace con cierta formalidad. Tú tienes que preguntar, ¿qué pasa? Aunque sea un simple suscriptor, ese suscriptor te puede conseguir más suscriptores o te puede hacer que la mala fama te crezca mucho más. Porque créanme que la mala fama crece mucho más cuando pierdes un buen suscriptor. Y esto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la lomera lamentablemente le está faltando respeto a la gente. En su Instagram, en su Facebook, y eso no debe de ser. Ella ha bloqueado a gente que ve sus videos. A pesar de estar bloqueadas en su Instagram, en su canal, en su cosa de Facebook, siguen viendo sus videos. Lomera, cuando tú ves que alguien te respeta, te hace una pregunta, un comentario, un respeto, claro que te lo hace con respeto, y te dice algo que quizás tú ves que no te agrada. Tú tienes que preguntarle con respeto. No faltarle el respeto, no, porque tú eres el canal, no. Porque una sola persona es una persona que va a ver todos tus videos, que te va a apoyar en todo momento. Y hay que ser bien agradecido. El bien agradecido es un bien nacido. El mal agradecido es un mal nacido. Dicen los españoles. Tú has tratado muy mal a mucha gente últimamente. Tú más que tus propias mismas moderadoras. Hay que reconocerlo. Tus moderadoras últimamente están que se controlan la lengua. Mucho más después de que tú decidiste salir de... Sin el velo. Tanto es así, que a varias de ellas ya no les importa tu contenido. Pero sin embargo, esas personas que te han hecho críticas, y te la han hecho con respeto, que te ven como una hija, porque tú para muchas puedes ser una hija, te tratan con mucho más respeto a lo que te han tratado muchas de tus moderadoras. Y de esas que dicen que tú brillas, que tú eres un ser de luz. Mira, yo sé que es agradable escuchar cosas bonitas a uno. Y más cuando se tiene carencias de la familia. Tengo la mano sucia, estaba haciendo oficios. Y tengo que hablar sinceramente. Estoy haciendo esto a petición de varias suscriptoras tuyas. Cuando uno está en planos muy difíciles, uno sabe quién es el amigo y quién no. Y cuando tú estás en planos muy difíciles, alguien te da un consejo. Sin afán de esa gente, hay que agradecerla mucho más. Dios te manda ángeles. A mí me ha mandado ángeles. Yo sé que es difícil lidiar, saber quién viene con buena intención, quién no viene con buena intención. Yo lo sé. Porque a veces me han hecho comentarios que yo no sé si vienen con buena intención o si vienen con una doble intención. Pero te voy a decir algo. Hay que tratar con respeto a la persona que consume nuestro contenido, que se toma el tiempo de vernos, de escucharnos, de darnos un consejo. La persona que nos aprecia no siempre va a venirnos con Ay, yo te quiero. Ay, tú eres un ser de luz, ¿no? Te va a decir, mira fulana, eso no está bien. Deberías de mejorar tal cosa. Yo sé que tenemos problemas. Y lo digo en general porque me tengo que incluir. A veces yo hago, leo comentarios y a veces me pregunto con qué intención me están viniendo. Yo sé muy bien que te pueden ir con odio. Lo sé perfectamente. Pero es más la gente que te puede tratar con más respeto de lo que te puedas imaginar. Hay mucha gente que te ve por morbo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. No todo el que te ve, te ve con intención de respetar tu manera de ser. Con respetar de que tú estás tomando la decisión de tu vida un tanto difícil de entender. Porque a mí me cuesta trabajo entenderte. Y lo hago, te veo los comentarios y yo sé que tú no estás contenta conmigo por lo que yo digo. porque sé perfectamente de que tú lo mío no lo pruebas. Pero yo sé que pruebas arancha. Sé perfectamente. Me doy cuenta. Pero tienes que pensar muy bien. Si alguien te está usando o si alguien está realmente preocupado por tu bienestar. A mí arancha no me parece una amiga. Lo siento. Por la falta de respeto a muchas personas. No a una. A varias. Y entonces simplemente aquí estoy dando mi opinión con todo el respeto. La gente que ve tu contenido que te está dando una opinión con sinceridad a veces agradecerles más que a las personas que te están diciendo dulzuras, cosas agradables. Porque tú no sabes si el que te está diciendo cosas agradables realmente está sintiendo eso. Hay mucha gente falsa en las redes sociales. Otra cosa. Piénsame en tu hija. Es lo único maravilloso que tú tienes. Tú tienes tres hijos, pero tu niña tú no tienes idea de la fortuna que tú eres. Cuida a tu niña. Piensa en tu hija. Soy Prendis Cuyón desde Santiago de los Caballeros República Dominicana. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por su sugerencia. Gracias por los likes. Gracias por compartir sus comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.